La gente se cree en primavera, están que pasean con su bicicleta, hay una parte que hay todavía lleno, se está furtiendo. No se veía gente, se comienza a ver, la gente sale, familias ahora con el COVID. Mucha publicidad, las noticias no paran, de repetir y repetir, cuidado con el COVID, cuidado con el COVID, ya parece un poco exagerado, pero creo que es así en todo el mundo. Bueno, y aquí no es la excepción, bueno, sigamos yendo, sigamos la caminata. Vamos a ver, vamos aquí para una, vamos a hacer una pausa. Vamos a doblar aquí a la izquierda, a la derecha, a la derecha, porque es interesante, hay casas bonitas por ahí. Yo tenía aquí un terreno, pero lo vendí, quería comprarme una, no comprarme, mandarme a hacer una casita, pero el tiempo iba pasando, subió el precio del terreno y decidimos venderlo, porque también construir una casa, que va a ser grande, y la evaluación de la ciudad, es, para las taxis, es grande, justamente aquí en el terreno, este de aquí, de la esquina. Todo eso, hasta el comienzo de la otra casa. Vamos a dar, vamos a dar la vuelta, para mirar, como está la, la vid, mira, todo eso. Y así, pues así, y así pasan los días. Hay casas nuevas. Ya está la construcción, no sé si se puede. Puede salir o no, vamos a ensayar. Vamos a ensayar. Ya la costilla está, un calor ya. Ya la vamos a ensayar. Ya la vamos a ensayar. Ya la vamos a ensayar. Vamos a enseñar. y estas son casas de un millón un millón de dólares y más y aquí sí creo que se te ilumina comenzas a dar la vuelta creo que un millón de dólares un millón de dólares aquí están los vecinos un millón de dólares bueno entonces vamos a seguir dando la vuelta 2021 marzo 20 20 de marzo 2021 año del COVID aunque comenzó en 2020 marzo 14 de marzo aquí en Canadá comenzó la restricción 14 de marzo 2020 hoy día ya está ya casi un año más de un año hoy día es el 20 de marzo 2021 todavía hay nieve también hay lleno no sé si se pueden apreciar ahí lleno el lleno que hay a ver el lago está congelado el lago está congelado pero muy bonito muy bonito muy bonito para pasearse en bicicleta ahí se aprecia mejor yo creo está congelado está congelado se pueden entrar bueno quizás no ahora ya se está fundiendo pero a veces entran con autos y de vez en cuando de tan de vez en cuando de tan siempre hay un carro que se hunde y siempre cada año hay muertos mire por allá está por allá una son entrepios también bueno a algunos le gusta hacer pesca están pescando hubiera traído mis minoculares están pescando si está así está Gracias por ver el video. Entonces esas son las routes de Quebec, las pistas de Quebec. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.